En la pequeña y apacible localidad, vive en España, arranca, arranca, una historia y descripción. Una historia que les he llevado muy lejos y que quiero compartir con ustedes. Una historia vaya por adelante, cuyo final me fiesta a una despedida. Acompáñenme y los de 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 los ¡Suscríbete! 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 de esta historia permítame una punta que vuelva es una solución con lo que quiero contar 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 con lo que yo con lo que quiero contar 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 con lo que yo con lo que yo con lo que quiero contar 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 la única droga que quiero es la mandrágora filipina Un momento, ¿qué es esto? Regresen hijos de su pinche madre, ¿a dónde van? Ahorita les aplico la barrenadora hijos de su puta madre La única droga con vitamina mineral, ¿qué es esto? La única droga con vitamina mineral, ¿qué es esto? La única droga con vitamina mineral, ¿qué es esto? La única droga con vitamina mineral, ¿qué es esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.